Voy a hablar desde mi posición madridista. Considero que las polémicas tendrían que quedarse ahí, en mi opinión personal. Yo como madridista me gustaría que para el Real Madrid, si nos han perjudicado un partido o nos han beneficiado otro, que se hable en el momento, que se hable en el análisis, que se hable en el postpartido del día siguiente, comentando más en frío qué te ha parecido de las jugadas polémicas, como suelo hacer aquí, pero a mí personalmente no me agrada. No me agrada ver que a cada uno hace lo que quiera, yo estoy hablando por mí, pero no me agrada que se siga estirando el chicle de las polémicas. Tanto con el Barça como con el Real Madrid, sea a favor, sea en contra, me aburre, tíos. Me aburre un montón. Porque ahora, seamos serios, a día de hoy solamente se habla de esto. Solo se habla de la polémica. Se habla muy poco, por ejemplo, del por qué el Real Madrid se dejó empatar en el último minuto. Se habla muy poco de esto. Es verdad. El tema de la polémica, pues bueno, en esta ocasión salimos perjudicados, bueno, ya está. Pero el gol que nos marca Marcos Llorente, ahí no hay nada. No hay nada. Y nos empatan el partido. Y eso hace que, pues bueno, el Girona siga pretendiendo al Real Madrid para ese título de liga. Que el Barça no recorte puntos. Que bueno, que lo del Barça lo vea muy lejos, ¿no? Pero bueno, ya son pinchacitos, ¿no? Pinchacitos, evidentemente. Con las bajas que teníamos tampoco podíamos hacer mucho más. Teníamos defensas que no pasan el 1-70, 1-80. De estatura y estaba claro que por arriba, pues no se la podían hacer. Nos marcaron ya un gol que nos lo anularon por parte de Savic. Que se lo anularon, perdón, al Atlético de Madrid. Y luego otro gol de cabeza, pero esta vez fue Marcos Llorente. Hay que preguntarse que por qué Nacho está siendo uno de los peores centrales de la liga, sin lugar a dudas. Que el central natural que está sano no tiene nivel actual del Real Madrid. Se habla muy poco de esto y se habla muy poco del por qué el Real Madrid no ha entrado en el mercado invernal. En el mercado invernal, para fichar algo. Aunque sea joven y tenga poca repercusión, una vez ya se recupere Militao. Una vez se recupere de nuevo, pues no sé, Rüdiger. Pero el Real Madrid no ha movido ficha, ¿no? Entonces, a mí me incomoda porque seguramente incluso mañana se siguiera hablando de la polémica del Atlético de Madrid. Se sigue hablando de la polémica del Getafe. Luego también se sigue hablando, por supuesto, de lo de la Almería. Pero esto pasa, yo veo que no es que solamente el Madrid llora. No, los culés también lloran. Es decir, esto cuando pasa al revés, el culé llora. Yo sigo muchas cuentas también de aficionados del Barça o periodistas del Barça. También sigo del Real Madrid, tuiteros del Real Madrid, tuiteros periodistas Real Madrid. Y cuando se sienten perjudicados, lloran una barbaridad. Pero lloran semanas, lloran días y días y días y días y días. Y al final del partido no se analiza una mierda. No se analiza una mierda. La liga está adulterada, dice Laporta. La liga está adulterada, dice Xavi Hernández. Bien, por estas declaraciones, competición. No se plantea ni siquiera sancionar a Xavi Hernández por decir que la liga está adulterada y pedir que les dejen competir. La RFF explica que solo se sancionan acusaciones graves y directas a la honorabilidad de un árbitro en concreto. Bueno, pues si tú dices que la liga está mañada, o la liga está corrupta, o la liga está adulterada, no es grave. A mí personalmente, oye, a mí me gustaría mucho que cualquier jugador y entrenador le dijera lo que piensa siempre. Y si, por ejemplo, cree que ha sido perjudicado en un partido, que diga, oye, nos han perjudicado, nos han pintado un pelante que no era, nos han robado, cualquier cosa. Lo que sientan, ¿no? No se pone cada vez los medios de comunicación a entrevistar a los jugadores en pleno partido, a mitad del descanso, o querían ya poner más cámaras, quieren saber más opiniones. Se sigue, se sigue protegiendo demasiado a los árbitros con el tema de no hacen rueda de prensa. Las charlas entre bar y árbitro solamente son cuando el árbitro va a verlo al monitor y no es ni en directo, es decir, demasiada protección. Y aún así, un jugador o un entrenador no puede decir lo que realmente piensa. Joder, pues vaya lastre, a mi opinión personal, ¿no? De todas formas, yo digo, y hablo por mí, ¿vale? No hablo por todos los madridistas, no hablo por nadie, por mí, por mí. Me aburre, me aburre la polémica que sea siempre el tema más hablado. Y pienso que el Real Madrid no se puede quejar porque de todas formas va a ganar la liga. El Real Madrid, bueno, puede comentarlo en el momento, si le ha parecido buen arbitraje, mal arbitraje, se comenta al principio, tal, pero esto al estirar el chicle es una chorrada. Yo me parece que ahora mismo el Real Madrid tiene todas las de ganar en liga. O sea, el Barça está muy lejos, el Barça está muy lejos del Real Madrid, muy lejos. El Girona, pese a que esté haciendo un fútbol espectacular, va a caer más veces el Girona que el Real Madrid. Va a caer más veces el Girona que el Real Madrid. Y, ojo, os voy a decir una cosa. Hay muchas personas que están diciendo de que se le perjudica al Girona para favorecer al Real Madrid. Sí, aquí se podría ver de dos formas. Podrían también estar perjudicando al Girona para que el Barça también optara por entrar en la Supercopa. Porque si no pierden dinero, si no pierden dinero. Entonces, ¿a quién benefician si perjudican al Girona? ¿Al Barça o al Real Madrid? Yo pienso, y lo que dijo Michel, entrenador del Girona, no ve mano negra. Solamente lo ven los antis. No, seguramente. De todas formas, sigo pensando que el arbitraje español es una mierda. Que toman decisiones absurdas, con reglas absurdas. Y porque ponemos realmente el foco en el Barça-Real Madrid. Pero si realmente vemos todos los partidos de la jornada, de la liga, veremos un montón de deficiencias. Vemos un montón de malas decisiones reales, malas decisiones. Malas decisiones que no comprendes. Lo que pasa es que solamente hay foco en el Real Madrid y en el Barça cuando perjudican o benefician. Yo, personalmente, yo voy a ser una persona que si no se me tira mierda, porque evidentemente hay mucha mierda ahora, evidentemente hay mucho culé que me dice no te puedes quejar, no sé qué. Y digo, bueno, no me puedo quejar. Claro que me puedo quejar. Es decir, si vengo de un partido donde yo creo que el Real Madrid ha salido perjudicado, yo lo voy a comentar en directo, lo voy a comentar en la crónica y ya está, hasta ahí. Pero, ¿por qué no me puedo quejar? Porque contra Almería se pintó un penalti, qué dudoso. Bueno, pero es que luego también hay otros partidos que el Real Madrid ha salido perjudicado, luego en otras le han beneficiado, en la decisión arbitral me refiero. Al Barça lo mismo, pero por eso no podemos quejarnos de la actualidad. Es decir, si por ejemplo el Barça ha sido beneficiado en un partido, si en el siguiente partido le perjudican, ¿el culé no se puede quejar? Pues claro que se puede quejar, quejaros lo que queráis. Quejaros lo que queráis. Ahora, es una pena, es una pena que se hable siempre de esto. Que se hable de la polémica, de tú robaste en la primera jornada y es por eso que te puedes quejar en la decimoquinta jornada. Yo, personalmente, considero que el Real Madrid que siga su trabajo. Nos han perjudicado, ok. Sigue para adelante que el Real Madrid tiene todas para ganar esta liga. Las tiene todas. Las tiene todas porque no hay un rival serio, directo. Creo que el Girona, insisto, seguirá pinchando. Seguirá pinchando el Girona. Yo creo que le dará para clasificarse en Champions, pero no va a ser un equipo que gana esta liga. Yo creo que el Real Madrid va a ganar esta liga. Y luego, referente a lo de Víctor Roque. Yo he usado mi posición, lo de Víctor Roque, que hay últimas noticias que yo creo que tendrían que recurrir y mi opinión personal es que le tendría que quitar la amarilla. Hoy, sobre las cuatro y media de la tarde, hora española, el Barça ha presentado alegaciones a la tarjeta de Víctor Roque. El club defiende, en su escrito, que la entrada no fue temeraria. Es la única forma de tener éxito. Si competición cree que no fue temeraria, sino imprudente, le quitaría la amarilla. Y es que yo considero que fue imprudente, porque realmente no fue un acto violento. Es decir, no fue un pisotón con toda la fuerza de Víctor Roque, sino que fue una plancha hacia abajo de Rafa Marín. Víctor Roque. Yo creo que se quería llevar la pelota así con una especie de sombrerito y al final, mientras levantaba la bota, pasó a la pierna de Rafa Marín. Yo considero que eso no es temerario. Si hablamos de lo obvio, esa amarilla se la tendría que quitar. Pero también era obvio, por ejemplo, que le tendría que quitar la amarilla a Chohamení y al final jugamos sin Chohamení en el partido de ayer. En fin, son cosas que al final, chicos, es que de verdad, a dónde hemos llegado. Sed serios. Yo sé que gusta mucho a la gente morbosa, la gente morbosa, y el decir, no, tu equipo roba y el nuestro siempre es lo desjudicado. Siempre es el mismo relato, si no te dais cuenta. Siempre es el mismo relato. Yo pienso que como madrista yo no me puedo quejar mucho más. No me puedo quejar mucho más porque al final, que tú te quejes no va a repercutir, no se va a rearbitrar el partido. Que yo me siga quejando, por ejemplo, mañana de la polémica no van a hacer ni puto caso a mí. No se va a rearbitrar el partido. Eso va a quedar así. Ahora, si ya me sacan el debate de polémicas que ha habido en toda la temporada, pues bueno, si queréis entramos un poco en el debate. Pero ya sería más o menos en concreto para pasar el rato. Pero yo prefiero enfocarme a lo que hace el Real Madrid, a su fútbol, a los jugadores que están en forma, a los que no están tan en forma. Que ayer, pues con las bajas que teníamos, pudimos ganar un partido y posicionarnos de mucho, de mucho, siendo favoritos de la liga a cuatro puntos del Tirona. No lo conseguimos. Nos empataron en el último minuto. Y no se habla de eso. Es que no se habla de eso. No se habla del último gol de Llorente, coño. No se ha hablado. Yo lo hablé en la crónica. Pero no se ha hablado. Ahí no hubo polémica, por cierto. No sé. Me gustaba antes, mucho antes el fútbol cuando se jugaba. Tú hablabas del partido, lo que habían hecho mal, lo que habían hecho bien. Y si había alguna jugada gris, la comentabas al paso. Pero ya está hasta ahí. Ahora veo que se estira demasiado el chicle. Ha pasado... Bueno, así se ha transformado el fútbol. Directamente. Que el Madrid roba, que el Barça roba, o que son beneficiados, liga adulterada, liga comprada. Qué pereza. Qué pereza, tíos. La verdad, me da pereza. A mí personalmente me da pereza. Voy a acabar con una nueva sección. Voy a acabar este vídeo con... Y tengo fiebre, por cierto, todavía. A lo mejor lo estoy delirando. Voy a acabar con mi 11 de enero. Mi 11 titular de enero de la liga. A ver qué os parece. A ver qué os parece. Si os gusta esto, dejadme en la caja en los comentarios y aprovechad para darle al botón de me gusta. Mi opinión personal. Aquí podría haber puesto a Loliné, tranquilamente. Pero bueno, pongo a Álvaro Valles. Recordad que Las Palmas está a mitad de tabla y es el segundo equipo menos goleado de la liga. Álvaro Valles, de Las Palmas, en la portería. Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo. Girona, Blint, central. Girona, Rüdiger, Real Madrid. Couto, Giancouto, Girona. Esta es la defensa, el cual me ha parecido mejor en este mes de enero. Bueno, en el mes de enero. Chua Mení, que entró de una forma espectacular. Cuando juega de pivote es una máquina. Cuando juega de central ya ahí deja un poquito de dudas. Gundogan me ha parecido que ha hecho un muy buen mes de enero. Lo pongo aquí en el 11. Y Brahim Díaz. Me parece una bestialidad lo de Brahim. Nico Williams por una banda. Pondría a la Minyamal en la otra. Y luego Morata en punta. Hay muchas más opciones. No es que sea el 11 definitivo, pero hay muchas opciones. El cual yo al final me he decantado por este. Dejadme acá en los comentarios si compartís mi 11 o no. ¿Vale? Y nada. Voy a ver si me puedo mejorar. No sé si tendré 37-38 de fiebre ahora mismo, chicos. De hecho, he grabado un vlog mientras iba al médico. Para que veáis como yo atravieso mis épocas de ansiedad y hipocondría. ¿Vale? Si lo queréis ver, lo voy a subir a mi canal secundario. ¿Vale? Jkaceliftv. Un saludo. Like si te ha gustado este vídeo. Si opinas como yo, votando de me gusta también. Comentarios. Y suscríbete para el siguiente vídeo. Chao. Chao.